¿Sabes quién es tu amor platónico, por favor? Escuchame, tengo un problema acá, voy a chocar. Es que es mi amiga, la quiero muchísimo, pero quiero a su esposo también. Para que la gente entienda, es amor platónico, pero con respeto. Pero no es que quiera, no, pero me van a matar después. No, lanza el hombre. Me van a mandar mensajitos después, tipo... Después no arreglas con mensajes así como de... Ok, pero ella lo sabe, porque yo le digo que la quiero mucho siempre y todo. ¡Nathalie Berti! ¿Quién? ¡Nathalie Berti! ¡Nathalie Berti se viente, ven! ¡Nathalie Berti! ¡Mosa! ¡Hermosa! Y yo siempre se lo digo con él en frente, porque es la verdad, es una muy linda mujer. Muy linda madre. Bueno, tiene una bonita familia. Es lo que yo buscaría, ¿entendés? Lo que yo buscaría. Tú no quieres un montón de Yaco también. No, no quiero los dos un montón. Pero realmente sí es una mujer que yo la admiro, de verdad que la admiro un montón. Siempre se lo digo, ¿eh? Se lo digo yo, porque me parece que lo más lindo de una amistad, porque tengo una amistad con ella, es decirse las cosas sinceras. Ahora, yo pensé que tomar platónico era el pozo. No, pero eso no es platónico yo. Mira, más que un nuevo amor platónico, porque cuando llegamos aquí al país, ustedes saben que nosotros empezamos el programa a vacilar con Raúl Romero. ¿Raúl Romero es cara de hada? Sí, pero yo era una fan. Yo admiraba su trabajo y él invitó a mí a Brenda para hacer parte de su videoclip. Toda la onda de Laché, aquí era un boom, el programa era el primer lugar en el rating, era un vacilón, era las seis de la tarde, todos los días, era ir a trabajar e ir a divertirse, la verdad. No, era en relación con Raúl. Raúl era, siempre fue un tipazo, siempre trató el público muy bien, siempre saludaba y bueno, también tenía sus conciertos. ¿Te recuerdo con cariño? No, recuerdo con cariño, hice grandes amistades, conozco a mucha gente y la verdad fue muy bonita. Y nació todo el platónico, peruano, ¿verdad? ¿Peruano? Peruano, o sea, mira, por ejemplo. Ah, por un ascenso. ¿Por un ascenso? Sí. No sé qué le veo. ¿Soñabas con él, en conocerlo así, en verdad? Sí, y yo me creía Stephanie Cayo. Sí, lo veía, lo veía. Y en algún momento te has cruzado en este mundo de la tele. Sí, me lo crucé. Creo que la primera vez en el boulevard de Asia del Sur y luego en la tele, ¿no? ¿Le dijiste alguna fotito? No, nada, no. Lo encontré en el gran show, que fue descurado, creo, sí. Lindo. No le dijiste nada, Rosa. Sería la oportunidad. Ya pasaron dos años, pues, ¿no? Pero igual te parece lindo todavía. Hermoso, guapo, churrísimo. Y acá, o sea, de repente más cercano a ti, de repente un Jean Piero, un Matías, ¿no? No. No, nada. Algo más jovencita como Bruno Centro. Churrísimo. ¿Quién ha sido? Melisa Loza. ¿Esa diosa? Sí, sí, sí. Yo miraba vacilar solo por Melisa Loza. Solo para que la ponchen Melisa Loza. De ahí cuando pasaban los juegos, velaban el chivito, salía la momia, los pitucos del balcón. Yo no, yo quería ver a Melisa Loza. Cuando la conociste acá, ¿qué dijiste? ¿O acá o no sé dónde? No, cuando ya la conocí, era un sueño hecho realidad. Yo le dije a Melisa cuando la conocí. Oye, tú eras mamás platónico. ¿Y qué te decía ella? Me dijo, bueno, no tan platónico, me dijo. No, mentira. Ah, se reía, se reía. Claro. Melisa hasta ahora es guapísima, tiene un cuerpazo, a pesar de que acaba de ser madre hace poco, ella es súper regia, súper linda y... Igual, cuando tú recién la conociste, supongo, después de haber sido tanto tiempo de tomar platónico, ¿viste nervios así, algo? No me acuerdo exactamente cuándo conocí a Melisa, para qué te voy a mentir. Pero yo nunca he sido chupado para nada, yo nunca he sido... ¿Qué canchero te veo? Oye, me conoces que yo siempre he sido súper desinhibido, yo no tengo pelos en la lengua, yo he ido las cosas. Yo me encontré en Aura, por ahí, que la voy a haber conocido. Allá, habían tragos encima, así más canchero. Sí, güey, 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 Eso, claro, encima yo le meto mi dance, así, yo le meto mi dance y... Ah, claro, soy la sobrina, le digo, ¿qué no? Enseñame, para acá. Yo tengo un amor platónico desde hace muchos años, ¿ah? Ya, sí, a ver. Ahí va, Ricky Martin. No importa. Ya sabemos si Ricky Martin está con sus novios, sus hijos... Ya, pero algún día, o sea, vale la pena soñar, soñar no cuesta nada. ¿Te da un like? ¿De repente? ¿Un like? ¿A los aseños? ¿Tú eres la piel así, comprobado de que un internacional puede, ¿no? Sí, imagínate. Y Ayatra me sigue, Marc Anthony me sigue. Los dos conocen a Ricky Martin, entonces estoy cada vez más cerca. Eso es lo que yo quería lograr. Claro, tu sueño ya va a ser cansa. Escúchame, es que a mí me encanta Ricky Martin. Yo siempre lo he dicho, él es de los hombres que mientras más maduros, mejor. Y ningún peruano, así que te llame la atención, el ojo, tú eres nueva generación ya. La verdad que no. No hay ningún, pero me decís, me lo han preguntado mil veces y no. Y yo sé que tienes uno, o varios, de repente. Voy a decir el amor platino que tuve así desde siempre en el internacional y que, es más, veía películas solamente por ella. Catherine Zeta Jones para mí. Ah, claro. No, lo máximo. La cultura pura. Qué linda. Aparte, en tantas películas, en la emboscada con Sean Connery, le he visto creo que un millón de veces por ella. O sea, te escalapea en el cuerpo, así cuando la ves. Sí, o sea, ya ha hecho que tiene sus daños, ¿no? Sí, más o menos está como Rebeca. Y venimos acá. Perucha, perucha. Perú. Escúchame, ¿a qué hora va a salir para decirle a mi esposa que no voy a esta parte? La verdad que Almendra. No, Almendra, que claro. Yo iba a Nuevo Belú seguido y concursaba para ver la Almendra, en realidad. Y es más, si sabes que me pasó un día, esto, yo, bueno, coincidí con Almendra en un canal de televisión, esto hace muchos años, y llego, mi primer día, y llego a maquillaje, y estaba ella. Y yo ya le había hablado a la maquilladora, esto, sobre qué, o sea, mis sentimientos, sobre Almendra, ¿ves, no? Y la maquilladora le cuenta al mundo. Oye, este chiquito, este chiquito me muere por ti. Y yo, no, 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 mi cono, mi cono, mi cono, mi cono. Y Almendra Puche se portó, bueno, como siempre, una... Dama, en verdad, sí. Linda, súper atenta, hablamos de Nuevo Belú, de toda esa etapa, me regaló el librito del chavo del ocho, o sea, súper atenta, lo máximo. Almendra, de todas maneras. Almendra, no, sí, olvídate. No, tú has sido el amor platónico del señor J.B., ¿te lo esperabas? ¿O te lo esperabas? Y ahí hay una conexión, no rara, señores, ¿ah? Pero una conexión al fin y al cabo. ¿Rara? Por supuesto que es rara, imagínate, yo aparezco en tus sueños. O sea, puede ser que sí estés en sus sueños. ¿Te hago la nota o no? Te hago la nota porque yo esperaba que todos dijeran que yo era su amor platónico. Yo sé que todos se inhiben ante una mujer empoderada. Una mujer segura de sí misma. Quieres, reconocerse, tocarse, aceptarse. ¿Cuántos amor platónicos tienes, Rebeca? ¿Tienes como fisco? Un huevo. Con Rosa Salvaje yo quería ser su espina. El guillermo Capetillo. La roca también me mata. ¿La roca? La roca, la roca, sí. ¡Ay, me mata! Juan Soler. Cuando vino acá, dije, ala, miércoles, el doble de mi marido. Dije, mi marido con H de V. ¡Ay, su madre! Es verdad, es verdad. ¡Corta, corta! No, 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 no. Tu amor verdadero es obviamente tu hombre. Pues justo estaba bromeando aquí en el programa diciendo que estaba teniendo sueños alegres, placenteros. Conral Macchio. Hoy me estaba, entonces, ayer por fregarle en el almuerzo y dijo, oye, no sabes cómo estoy soñando. Y me dice, no, yo con su esposa me dice. ¿Nos vamos al cine los cuatro? Claro. ¿Quién es el amor platónico de Ethel? ¿Quién es el amor platónico? Bruno Pinasco, me dijo. Ah, el mío, claro, yo lo dije, el mío, sí. ¿Fue tu pareja de promo? No, él me invitó a su promo. Tu mamá no me dejó. No me dejó. Ya era como 20 años también, pues. Pero no me dejó, ¿ves? No me dejó. Dios mío. Frustrada, o sea, me viaja siempre fregando. Paco, es que Nasi, tú tienes el mero amor platónico. ¿Cómo es eso que el mero? ¿Por qué el mero, amiga? Porque, ay, escucha, ¿qué podría ser todo platónico? Bueno, mira, tengo, sí, uno de mis amores platónicos es este, Vanessa Terquez. O sea, lo que pasa es que cuando inaugura hace muchos años una, voy a decir, el Burger King. Ya, ya. Que inaugura en el Parque Kennedy, ella trabajaba ahí. Ya. Y yo y mis amigos del barrio, este, juntábamos nuestra propina para ir todos los viernes a comer porque ella te atendía. O sea, Vanessa trabajaba como cajera, ¿sí? Claro, sí. Ella debe haber tenido, pues, no sé, 18 años. ¿Qué? Ah, sí creo. Sí, sí. Y está igualita, así con todo el largo. Sí, linda, claro, linda, sí. No sé si alguna vez le he contado, creo que sí le he contado esta historia. ¿Y ella se acuerda de Tina? No, no, no creo. A mí tú eres pelucón, eres así todo fequito. Yo era un piraña en esa época, todo flaco, parecía un gato. Y mi otro amor platónico de Torbellino, de todas las novelas, es Daniela Sarfati. Ah, caramba, ¿pasó no sabía? Sí, claro, nunca me voy a olvidar cuando se cortó el pelo hasta acá. Wow, y linda. ¿Te gustó? Sí, claro. O sea, en esas épocas vivía, pues, imagínate, enamorado. ¿Y nunca te la cruzaste de repente? Una vez, mi hermana me hizo la verdadera vergüenza porque fui como a hacer un casting a Iguana, a hacer un casting. No me acuerdo para qué fui a acompañar a mi hermana a Iguana en Barranco. Ya. Y nos cruzamos con Daniela Sarfati, mi hermana sabía, pues, y le pidió eso. Y le dijo, ay, Daniela, mi hermano te ama, toma, hazle un autógrafo. Y yo sí. No. El Roche, pero me acuerdo que me lo dio y que lo guardé. ¿Lo se dio? Sí, claro, me dio un autógrafo y lo guardé en mi billetera un montón de años. ¿Te imagino, sabes, que por ahí, por Instagram, no, por mensajes de Facebook, te dicen que es el amor platónico? O sea, que el Renzo es el amor platónico, el Jean Piero es el amor platónico, Christian Meyer, hasta Natalie, Diego Berti, Salvador de Soler, nadie ha dicho ya. Y en la época de esta guerra, cuando iniciaba el furor de la vida. Creo que era el amor platónico de Natalie. Ahí está. Alexandro Lechea, que era su productora en la ruleta, le cuenta, cuenta la leyenda que ella le dijo, yo voy a estar con ese chico. Ay, ¿en serio? Y que cuando vino a Estados Unidos, su hermanita Camila veía el programa y le dijo, ¿qué es eso, no, Natalie? Y le dijo, esto es guerra, y mira, y él es el chico más cool, él es Yaco, y no sé qué, y de ahí creo que sí. Ojalá que en algún momento haya sido su amor platónico. Por favor, detrás de esta historia está la verdad.